...a tomar esta decisión y en consecuencia exigimos de las autoridades local, departamental y nacional del Cañón del Conveima su magna importancia respecto a los recursos naturales tales como el hídrico que surte del preciado líquido a más de 500 mil habitantes de la ciudad de Ibagué la biodiversidad de fauna y flora que lo constituyen en una despensa agrícola de esta ciudad por lo anterior y en aras a satisfacer algunas de nuestras necesidades específicas hacemos públicas las siguientes peticiones 1. Socializar e implementar a esta comunidad el COMPES 3570 como quiera que es una política pública específica para este cañón y con base en este documento le reiteramos entre otros a Cortolima la implementación de un plan de reforestación para un manejo eficiente de cuencas hidrográficas 2. El desarrollo de un plan de saneamiento básico ambiental que satisfaga las necesidades de los habitantes del sector consistente en el mejoramiento de vivienda rural y construcción de pozos sépticos 3. La retribución por el uso del agua que debe hacer el IVAL para las zonas productoras 4. Nuestra población se opone radicalmente a la explotación minera que tiene el gobierno nacional con la famosa locomotora minera ya que acabaría con esta despensa agrícola e hidrográfica para nuestra ciudad capital 5. Para el sector rural requerimos una decisión de fondo del POT puesto que en la forma como está concebida nos afecta negativamente como población campesina de muy bajos recursos económicos hasta ahí van los 5 puntos fundamentales que consideramos